Afa es bueno, hombre, y Exotic, no te jode, campeón del mundo y campeón de regional y de mayor, ¿no? O Ali y Ixo, o a ver ese RBCS también top 4 ¡Uff! ¡Qué tortosa pegado! ¡Vamos! Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los vídeos y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en YouTube, como en los directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y es literalmente darle a un botón, es totalmente gratis y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que os disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo, que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de julio, sería un regalo espectacular y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del vídeo Esto lo voy a grabar por si acaso ¡Qué buena de hoy! AFA 54 y EXOTIC AFA es bueno, hombre, y EXOTIC no te jode, campeón del mundo y campeón de regional y de mayor, ¿no? Atomic, no pido mucho, pique A No pido mucho Carrileame Yo me voy a dar victoria ¿Cómo lo ves? Bueno, yo se la paso a AFA porque me cae bien, ¿vale? La verdad es que es 0-1 ahí Voy a tragar Marca un Psycho Me cago de puta como ha ido Coño Atomic No pago el, ¿no? Pensaba que iba a hacer reset o algo, jo, a mí Confío en que llego, la verdad, porque yo no llego La verdad es que ha sido como que ha confiado mucho en que no iba a hacer el doble, ¿no? La verdad me ha sorprendido La verdad es que lo veía muy claro Uh, que tortudo ha pegado Vamos Ese atalto de Atomic se ve bien Chaser, pero también es muy bien de bueno, ¿eh? Joder, era muy difícil meter eso, tío Qué pena el puto 50, tío Voy a confiar, ¿eh? Casi me da como No va el comando rank, no sé por qué Tenía el reset, tío Casi me da como, tío La llego de ir bien y gol Radix, muchas gracias por el tiro Ah, sí, por el tiro, no por el raid, mi raid Oh, shit De Radix Bueno, misil Misil tierra-aire, ¿eh? Petu, petu, petu Petu Otra pepo Normal Que me iban preso Ah, por culo Bueno, passback Ah Te mate, hijo de puta Pum Cómo estoy, ¿eh? Me noto bien jugando, ¿eh? Pensaba que daría puta pena Y cuidado, ¿eh? Let's go Ganaron todos estos, tú Tengo un buen movement No me siento mal Pero me estoy comiendo balones La verdad Que no me debería comer Pero bueno, es algo normal Dime que la metes Sí, sí la metes, sí Sí la metes, sí Oali y Ixo Joder de RBCS También top 4 Pon músicas Que si estoy grabando No puedo Me he follado Quita, quita Ay Lleva a apartarse Nos piquean Auxilio Ya coño Jilipollas Menos mal Yo me he dado comida, creo Debería haber ido Debería haber ido Del tirón Hombre, nenito ¿Cómo estás? El doble está Topicado conmigo Sí, correcto Me ha insultado Yo le he dicho Que me chupé de apoya Literalmente he hecho Un N-Creative Un T-Bachupo Pero al revés ¿Sabes? Menos mal que he llegado Tú Joder, vaya torta me han dado Eso es correcto Te he dicho eso, sí Qué pena Que no haya matado a nadie Bueno 50 humilde, ¿no? Creo que estamos bien Me aparece justo además Atomic Vaya vida Acabo de pegar Nice A ver, es que Ha llegado un punto, chavales Que es que el RBCS Como estoy medio retirado El O sea, sí que tengo que ser profesional Tal Pero ya un momento Que estoy tan hasta la po... Estoy tan quemado de esto Que si a mí se me ponen a rayarme Por una puta ranker Sin yo decir nada Es que me suda la po... Literalmente Me suda la po... Que seas Literalmente eso Te voy a insultar Me insultas tú a mí ¿Qué pasa? Me tengo que callar Como hacía antes Para decir No voy a crear aquí mal rollo No sé qué Me la suda cuatro pollas ahora Vamos Te voy a insultar lo más grande Tú me llamas capullo Y tenemos hijo de la gran puta Para que... He reaccionado conmigo Porque a ver Ellos llevan... Hay muchos que llevan rayando Sin problema Diciendo de todo Cojones tío Ay, qué pena Oye, también No, no Eso no Eso es racista Abdul ¿Habrá un Twitch? ¿Habrá smoclao? ¿Habrá un juego Eso que va a contar a mí? Oh, fuck Lo siento No he podido Desaparecer Debería haber dejado el boost He dudado en tirarme O no, la verdad Me he tirado sabiendo Que no me iba a ganar La verdad Pero esa ha sido una tirada táctica Porque era Wally Y se iba a tiltear Tenéis que aprender de mental, eh De Rocket Me he tirado ahí full brinde Sabiendo que me iba a ganar Porque era Wally Y se tiltease Porque me he tirado Lo que viene siendo 200 de Q ¿Sabes? No me puede matar, tío Ay Que está atrás mío Me cago en Y te gana otra vez Gilipollas Y me voy con una sonrisa Estoy grabando Y haciendo directo En kick y en twitch Ahora he quedado por el follow Espero que no me pete Vaya Se ve un poco de allá, ¿eh? Bueno, mal Va con un poquito más de delay Y bueno, no pasa nada Joder, qué duro está, tú Se hace el 2, confío Puedo hacer clic Hasta el 2 ahí Pero bueno Tiene el reset, creo que no, ¿no? Nos fuimos Vaya torta me ha pegado, tú Mira, Tomic Qué buena parada No me ha matado De ni de agro, ¿eh, chavales? He hecho backflip He hecho frontflip Hostia, qué trágico, tú Me muero por la causa Bien Hostia Smokedao, José Gracias por el asup en kick Lo que no recuerdo Es las alertas de kick Me cago en mi puta madre Se me ha olvidado, tío Eso sí que no lo he hecho Muchas gracias, José Por el asup en kick, tío Eso sí que se me ha olvidado, tío Las alertas, tío Porque funciona distinto, tío Pido perdón, ¿eh, tío? En por el asup en el asup en el asup Para adentro, primo O sea, de por la supe, José ¿En dónde? En kick, arroz ¿Dices? Voy a kickar Tu acabo de pegar, tú Le damos la peso mierda Le damos el boost Me ha enganchado Úsate para subir de rango en torneo Pues ganando torneos O haciendo buen resulta en torneos Haciendo de todo ¿Puedo pillar el boost? Nada como No veo La verdad es que acabo de cerrar un poco La verdad Que gol Nice La calentada que se ha pegado el fast 54 ahí ¿Qué coño ha sido? El wave dash y el half flip en platino Tienes que aprender 100% ¡Hostias! ¡Hostias! Bueno, me gusta que es el wave la verdad Me sirve La verdad Me sirve La prueba dos en kick Ahora dos veré todos Es open Creo que me va a meter, ¿no? Buen pase, tío I got it ¿Tú qué? Y se van Humillada rapidita Let's go Me lo has tocado, ¿qué pasó? Me lo ha tocado, sí Me lo ha tocado, pero bien Lo ha tocado es la epidemia Lee Lee Gracias.